Corte informativo Notimex El modelo de atención a víctimas debe revisarse para que apoye de manera efectiva a los afectados por un delito y para que estos tengan fácil acceso a la reparación del daño y asistencia legal, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Donald Trump se convirtió de manera oficial en el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos al obtener el número suficiente de delegados en la Convención Nacional de su partido. La primera convocatoria de licitación de la Ronda 2 generará inversiones por 11.250 millones de dólares, precisó el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Cotwell. Los boletos para el ansiado juego de la NFL que se celebrará en México dentro de cuatro meses, entre Raiders de Auckland y Tejanos de Houston, tendrán un costo de 550 hasta 6.050 pesos. Convencido de que hay que crear fuentes de empleo, el barítono mexicano César Bello, maestro reconocido por el Real Conservatorio de Música de Canadá, se desarrolla como cantante internacional y productor de ópera. La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Ángela Hernández Ibaja, afirmó que el transporte aéreo y terrestre está garantizado para los visitantes a la Guelaguetza, la fiesta máxima de los oaxaqueños. La Asociación Nacional de Actores ofrecerá el apoyo necesario a los familiares del actor Aldo Monti, quien falleció a los 87 años en Estados Unidos.